ok seguro que hay muchos de ustedes que clicaron este vídeo pensando que has hecho dos y otros que clicaron el vídeo pensando como que no tienes mucho contenido para hacer por estos días o que ha sacado este tipo de vídeo no obstante ambos tipos de jugadores les digo que hubo gente linda dos por acá y hoy vamos a estar viendo algo un poquito más ligerito no hemos estado en los últimos días teniendo unos cuantos vídeos un poco cargados que si dante que si las notas de la actualización que si esto que si aquello que si lo otro así que hoy vamos a relajarnos un poquitito vamos a relajarnos un poquitito con un vídeo de arma con un vídeo de una build de arma que hace rato que no les llevo y ciertamente quería llevarles este en particular porque me divierte muchísimo por supuesto que ya han visto el título y saben más o menos de qué va pero la respuesta es si he convertido a la godva prime en la gacha prime y en este vídeo vamos a estar desempacando el por qué pues bien para aquellos que no conozcan la godva prime es ciertamente una primaria bien decente súper decente de hecho es una primaria que en un inicio se dio como parte de uno de los tenolives creo que fue el 2023 no obstante actualmente la trae varo de vez en cuando y si la ven y no lo tienen se las aconsejo porque es un arma primaria bien bien decente no obstante ya los efectos entramos directo en la build de esta godva prime y a muchos les parecerá una build bastante estándar tiene cuatro formas aptitud galvanizada cámara galvanizada sierra municiones del cazador munición criogénica prime sentido vital fuerza maligna disparo martillo y suministro del vigilante con cortacabezas primaria como nuestro arcano a muchos le pudiera parecer una build estándar con algunas cosillas como que como que resaltan un poquitito no el uso de disparo martillo tus municiones del cazador es como del 2019 pero al final sigue siendo súper efectivo así que no sé de qué se quejan en fin el final es una build bastante estándar hasta que se dan cuenta de que falta algo y ese algo por supuesto son mods que incrementen la oportunidad crítica a pesar de que estamos haciendo un énfasis en mods que incrementan el daño crítico tanto con sentido vital como con disparo martillo y ahí es donde entra ciertamente el aspecto gacha de esta godva prime porque una cosa que tiene la godva prime y que la separa de muchos rifles de asalto de su categoría es su atributo único y leo dice que tras infligir un efecto de estado el siguiente disparo tiene una probabilidad de 15% de tener una probabilidad crítica del 300% que quiere decir esto que con cada estado que provoquemos el próximo disparo tendrá un 15% de probabilidad de ser un crítico rojo y no es cualquier crítico rojo sino es un crítico rojo forzado o sea que el juego literalmente nos fuerza a ese 300% de probabilidad crítica y por tanto nos cierra el abanico de posibilidades y en ese sentido honestamente en un arma como esta modiar para oportunidad crítica es un poco de desperdicio porque repito nos cierra a 300% de probabilidad no importa cuántos mods le pongamos de oportunidad crítica tendremos un 300% de probabilidad crítica que será un crítico rojo no importa qué por tanto modiar para esa probabilidad crítica no es lo más saludable del juego al ver ese 15% de probabilidad de tener una probabilidad crítica del 300% de esa probabilidad sobre probabilidad ahí fue donde se me ocurrió un poco la idea del gacha y acá es donde empieza el gacha porque ciertamente tenemos un 86% de probabilidad de tener un 15% de probabilidad de que esta arma produzca un crítico rojo ok no está nada mal sin embargo ahí también entra a jugar entonces municiones municiones del cazador porque entonces tenemos un 86% de probabilidad de tener un 15% de probabilidad de luego tener un 30% de probabilidad de tener un crítico rojo con un efecto de sangrado a continuación no obstante no contento con ese nivel de gacha decidí crear un gacho incluso más complejo más difícil de obtener y ahí es donde entra suministro del vigilante porque si bien el atributo único de la gotman nos cierra la oportunidad crítica 300% esta puede ser mejorada con mods del set del vigilante y ahí es donde entra suministro del vigilante el cual cierra nuestro gacha porque al final de la jornada la idea de este gacha de esta gacha prime es que tenemos un 86% de probabilidad para luego tener un 15% de probabilidad para luego tener un 30% de probabilidad para luego tener un 5% de probabilidad de tener un crítico rojo con un signo de exclamación y un efecto de sangrado que quiere decir esto pues el signo de exclamación lo que quiere decir es que no es un crítico rojo simple no es un súper crítico como lo llaman en warframe sino que es lo que le llamamos un doble crítico rojo es un crítico con 400% de probabilidad crítica eso es lo que la comunidad conoce como un doble crítico rojo para aquellos que no sepan si ven algún signo de exclamación uno dos o tres desde después del crítico rojo de su arma eso quiere decir o la cantidad de signos de exclamación quiere decir la cantidad de niveles por encima del 300% de probabilidad crítica que tiene esa arma o sea 400% si ven un signo de exclamación eso quiere decir que es un doble crítico rojo dos signos de exclamación es 500% tres signos de exclamación es 600% eso es básicamente como funciona sería dobles triples y cuádruples crítico rojo pues bien la gacha de esta gotva prime o de esta gacha prime es precisamente ese que tenemos una serie de oportunidades que van reduciéndose hasta obtener un 5% de probabilidad de tener un crítico rojo con un signo de exclamación y un efecto de sangrado o sea arrancamos reitero con un 86% de estado luego tenemos a partir de esos 86 un 15% dentro de esos 86% de que ese disparo sea un crítico rojo luego dentro de este 15% tenemos un 30% de que ese crítico rojo tenga un efecto de sangrado y luego dentro de este 30% tenemos un 5% de que ese crítico rojo con efecto de sangrado tengo un signo de exclamación y muchos se preguntarán seguro bueno dos es realmente viable porque si suena muy gracioso la vida de buscar eso pero es realmente viable ya los efectos veamos entonces qué tal le va a estar ok y para ver qué tan buena es esta gotva prime qué tan viable es esta gotva prime con esta build medio meme del gachapon les ha traído a oxomoco específicamente a una fisura del vacío en oxomoco en el camino a cero así que sin darle mucha vuelta a la tortilla vamos allá además de eso me ha asegurado de venir con mi revenant porque me he traído mi sistema de piedad mi pt system que es nada más y nada menos que eso su rueda satán el cual duplica la probabilidad porque duplica las instancias de daño y por tanto duplica la probabilidad de obtenerlo todo pero como pueden apreciar incluso con muchísima mala suerte la gotva prime es perfectamente viable gracias a su excelente precisión podemos utilizar un arcano basado en precisión en lugar de un arcano basado en simplemente volumen de muertes y así ir barriendo con todo pero como pueden apreciar es un arma bastante viable estamos hablando de una fisura en el vacío en el camino de acero de los enemigos tienen vamos a decir modificadores duplicados tiene los modificadores de fisuras encima de los modificadores del camino de acero y aún así caen con muchísima facilidad para aquellos preguntándose cuál sería el mejor gacha para obtener dentro de este gachapon que nos hemos creado pues la idea repito es un crítico rojo con un signo de exclamación y un efecto de sangrado en la misma ecuación hasta ahora hemos obtenido críticos rojos con efectos de sangrado pero nada del signo de exclamación así que eso es lo que pero en general es un arma muy buena como pueden estar viendo si bien estamos tratando de pescar el gachapon que es posible obtenerse aunque es bastante raro como se los dije incluso sin obtener ese gachapon es un arma bien bien potente a pesar de que es una build meme porque bueno como que visualmente estamos buscando algo constantemente aunque es una build medio meme es un arma perfectamente viable que sirve para todo tipo de contenido en el juego como pueden apreciar esta cosa muela y lo que sea además de que lo mejor que tienes que es muy fácil de usar en cierto sentido la gotva prime se me parece mucho a la estalta y porque digo que se me parece a la estalta porque son dos armas que nos vamos a decir no tienen estadísticas súper espectaculares pero son bastante viables y si lo que resalta de ellas es su facilidad de uso es la facilidad de uso que tienen estas armas una velocidad de recarga vamos a decir en un lugar muy adecuado para un cargador que honestamente es el tamaño perfecto una distribución de daños en el arma ideal funciones bastante decentes también en fin eso es lo que tienen armas como la gotva prime y la estalta que hace que a mí en lo personal me gusta muchísimo y por eso luego de haber maximizado a la gotva prime y haberle hecho esta gacha build me enamorado de ella y la he estado utilizando con muchísima frecuencia sobre todo con mis warframes que usan susurro de sata siendo revenant uno de los más cómodos para este tipo de configuraciones y ahora viene nuestro acólito el cual procederemos a bulear con nuestra gacha prime así que aparece te por favor gracias como pueden apreciar la gacha prime en un tú contra tú contra un acólito bueno si es que podemos dispararle venga no te esconda más detrás de la burbuja ahí está listo es más que viable y esto es repito sin truco sin nada simplemente susurro de sata y gacha prime uff y ahí creo que sacamos y ahí creo que sacamos y ahí creo que sacamos el gacha y ahí creo que sacamos el gacha así que hemos logrado todos los objetivos demostrarles a ustedes que esta gotva prime es excelente es un arma muy viable en el juego y además hemos conseguido el gacha legendario un efecto de sangrado en un crítico rojo con un signo de exclamación al día así que esta es la gotva prime como han podido apreciar es una primaria excelente que de vez en cuando la trae barba así que si no la tienen y quieren dar una oportunidad a un arma cómoda de usar muy viable y que no se modea exactamente igual que las demás ciertamente pueden dar una aprobada a esta gotva prime que seguro esto no les va a decepcionar y bueno por mi parte esto es todo por ahora si les gustó el vídeo o me encontraron interesante porfa consideren darle me gusta no olviden suscribirse si aún no lo han hecho para más cosas en el futuro y cheque las opciones para miembros y patrones que ayudan a mantener vivo acá todos los enlaces los van a encontrar en la descripción del vídeo muchísimas gracias por haberme acompañado que era que estén que pasen un excelente día tarde o noche y se me cuidan porque nos estaremos viendo a la próxima chao chao no 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 no